Bueno, para mí es un gusto recibir al Teniente Coronel Juan Carlos Mercado. Bienvenido. Un gusto tenerlo, Juan Carlos. Un gusto tenerlo acá. Es jefe de la División de Accidentes de Tránsito. Y hay varias consultas, ¿no? Hemos visto, le comentaba ayer justamente que estaba en el alto con motivo de la línea azul del teleférico y blanco y la llegada de los equipos, que muchos, muchos vehículos, sobre todo el transporte público, optaron por colocar estos como films en la placa disque con fines de protección. O le meten el Radex a todo el azulito de los números para que no se distingan. Y al final uno ve una mancha blanca y no puede ver la placa. La primera pregunta, obviamente, ¿esto es legal? No, querido Juan Carlos. Bueno, mira, te comento de que continuando con el plan de México, justamente, el Comando General nos ha enviado nuevamente un plan de operaciones que la Dirección Departamental de Tránsito saca su propia orden de operaciones para justamente controlar estas alteraciones a las diferentes placas que han podido ir identificando ustedes. Entonces, obviamente, el artículo 123 nos indica de que las placas son una matrícula de identificación. Claro. Las cuales tienen que estar visibles a la lectura de cualquier persona y que te van a arrojar, obviamente, las características del vehículo. Me muestras vos imágenes donde hay placas que, obviamente, están pintadas, pintarrajeadas con protectores y que están totalmente prohibidas, Juan Carlos. Ahora, me imagino que en las inspecciones técnicas se observa también esto. Decimos a ti, señor, el número de su vehículo no se distingue. Pero en las batidas que se hacen con frecuencia, ¿también se va a proceder a multar o llamar la atención de quien esté en esta situación? Correcto, Juan Carlos. Más que multar y sancionar a estas personas, lo que va a proceder a hacer tránsito es justamente al retiro de estas placas para la destrucción, para que estos puedan sacar o pedir la restitución mediante la alcaldía y estas placas sean desechadas. Estamos justamente con tres operativos en esta mañana, querido Juan Carlos, a la altura de la estación en San Francisco y en el Estadion. Tres operativos donde se están controlando justamente de que existen todavía vehículos que estarían circulando sin el SOAT, con vidrios polarizados, y la alteración, como lo decías, de las placas o matrículas de identificación de estos vehículos. En los lugares y en los puestos de control de las inspecciones ya se ha dado la instructiva y el correspondiente plan de operaciones para que tomen nota y estos vehículos sean retenidos, para que regularicen justamente el estado de estas placas. No se me ocurre una buena razón, y hace muchos años que soy conductor, para cubrir tu patente, tu identidad. ¿Para qué le tapas esto? ¿Para que no me reconozcan? Puede ser que tu placa, no sepas, ahí entraba a Yungas, la huella era muy alta, se raspó, se puede haber destruido parcialmente. Exacto. Entonces, en cuyo caso pides al gobierno autónomo municipal la restitución y le ponen un numerito, y ese es el I, digamos, o el 1 de tu patente original. Pero me llama mucho la atención. Segundo aspecto que usted ha tocado, coronel, y ese tiene que ver con vehículos del transporte público, que ayer veía, con virus polarizados, ¿no? Entonces, ¿para qué un minibus, por ejemplo, va a tener todos los virus polarizados? Por Dios, esto somete a cualquier persona que le pueda pasar cualquier barbaridad adentro. Exacto. Es transporte público, uno tendría que tener la posibilidad de verlos simplemente, ¿no? Correcto. Incluso para el particular está esto prohibido, salvo casos muy excepcionales, pero ¿por qué? Antes de pasar a ese punto, me gustaría justamente tocarte el artículo 339, querido Juan Carlos, donde estipula claramente condiciones de las placas. Las placas deberán estar siempre limpias, sin dobladuras u objetos que puedan alterar, borrar o dificultar la fácil lectura de sus números correctamente en su lugar visible. ¿Te das cuenta? Se está intranscribiendo la ley. Exactamente. O sea, la norma ya ha previsto esto. El infractor es justamente aquel conductor que hace caso omiso justamente a las disposiciones legales. Ahora, en referencia a los virus raybanizados o polarizados que decías, justamente también estamos controlando para verificar si efectivamente tienen las causales para justificar que estos puedan trasladarse a un vehículo raybanizado. Existen dos o tres causales justamente por enfermedad, por seguridad y obviamente hacen su trámite ante el viceministerio de gobierno para que ellos acrediten y justifiquen con la receta justamente de circulación. En el tema de los vehículos públicos, como indicabas, querido Juan Carlos, existe, ese es nuestro gran problema, existen vehículos que han ingresado con vehículos originales en el transporte público. O sea, el vidrio ya viene negro. El vidrio ya viene polarizado. Imagínate, se nos complica la vida a nosotros en el tema, obviamente, porque son vidrios originales y obviamente pedir que se los saque o se los restituya se viene a hacer un problema social. Sin embargo, todos aquellos vehículos de transporte público que ponen el raybanizado que es pegado, es objeto en estos operativos para retirarlos. Exactamente, querido Juan Carlos.